hola chicas como están sean todos y todas bienvenidas esta vez te traigo como ya te diste cuenta me ves algo raro pues claro me veo súper raro porque no traigo hechas mis cejas y por qué hoy vamos a hablar de las cejas me he topado con algunas chicas en la calle he visto que se hacen su maquillaje todo muy bonito pero oh my god no se hacen la ceja así como así como me ven que me veo súper rara sin las cejas así se ven ustedes cuando no se hacen sus cejas chicas de verdad que yo les invito a que traten a que practiquen a que no se desesperen porque no es fácil y no es de la noche a la mañana que ustedes van a aprender ustedes practicen ustedes practiquen y van a ver que les van a quedar unas hermosas cejas pero háganse las chicas porque así como me ven ahorita de rara así se van ustedes cuando no se las hacen y bueno uno de los unos uno de los errores más comunes que hay es no saber cómo hacerlo la ceja o qué tipo de ceja nos queda en mi caso yo tengo mi cara redonda y entonces por lo cual me queda una ceja tipo arqueada con piquito hace varios años ya hubo una tendencia que estuvo la ceja muy delgadita duró muchísimos años pero creo que algunas chicas como que se quedaron con eso entonces no nos podemos quedar con la tendencia que estuvo ya hace varios años entonces tenemos que cambiar nuestro tipo de ceja en el curso había unas chicas que nos decían que casi no tenían cejas que como le hacían para su ceja para que les crezca y bueno a veces es mejor que no tengas tanta ceja porque te la puedes diseñar como tú quieras la forma que tú quieras si tú la quieres gruesa la puedes hacer gruesa mediana delgada a mí en lo personal no me gusta tan gruesa no me gusta me gusta mediana si tú tienes tu rostro un poco alargado te queda no te queda la ceja en piquito como yo me la hago te queda la ceja como en curva porque eso hace que tu rostro quede más este más angosto de largo que de más angosto si tú tienes tú si tú tienes tu rostro cuadrado es esa le queda todas las cejas de los diseños por habidos y por haber entonces hay varios productos para la ceja depende de depende de que para que lo quieras ocupar las cejas hay varios productos por ejemplo si tienes una un evento una fiesta el tipo de producto porque son muy duraderos de hecho ya les tengo una reseña de este producto este es anillé les hice una prueba de fuego y realmente que si me duró 15 horas este producto entonces si tienes una fiesta un evento es este producto es muy recomendado para que te hagas sus tu ceja para que te hagas tu ceja y tengas toda la seguridad de que te va a durar todo el día y bueno no tienes un evento pero quieres ir a comer que te vas a ir al cine que te vas a ir a echar chisme con las amigas entonces entonces esta pomada es la pomada de cara esta también es muy duradera dura bastante y con poquito ya te quedan tus cejas si quieres así como para este es en pomada si quieres así como que para el diario te recomiendo los lápices este es en formato de este es en este formato este y este otro pues es un tal cual un lápiz esto yo los uso como para el diario como para más rápido nada más agarro y ya está la ceja pero si quieren ya depende les digo depende la ocasión a donde van a ir ustedes ya si la quieren más esté más definida y que les dure mucho más tiempo pues bueno este es en gel este ese formato como es como líquido pero en cuanto seca les dura todo todo el día o también para del diario puedes usar estas que son sombras este es una ajena pero prácticamente es una es una es esta es una ajena la puedes utilizar también del diario trae su brochita y estas son sombras y estas son sombras que también puedes utilizar como para del diario estas dos entonces ya depende de qué ocasión la quieras que tanto quieres que te dure o para más rápido para del diario que tienes que salir tengo bar aquí están algunas opciones que te doy y pues bueno para más rápido con este lápiz les voy a enseñar cómo es que antes hacía la ceja y que muchas todavía la siguen haciendo esta es la que voy a hacer como que en curva y delgadita como ven hermosas las dos me las hice delgaditas como se hacían antes pero esta me la hice en curva esta es el me la hice como que un poquito más para arriba y vean la diferencia como me veo cambia totalmente la forma de la ceja vean aquí hace que me vean de por si les digo que yo de por si estoy cachetona o sea que eso no se va a quitar me haga lo que me haga pero ven en curva y el arco vean ya me despinté está esto me lo voy a hacer con el lapicito para el diario le voy a sacar punta y muy fácil chicas voy a pelar mi voy voy a peinar ministro estos tres pelos que tengo y voy a hacer primero la línea de abajo ahí ya dibujé la primera línea ahora voy a dibujar la segunda línea que es la de arriba y aquí es donde le hago el pico les digo a mí no me gusta tan gruesa ni tan delgada pareciera que está muy gruesa pero en realidad no ya nada más lo que voy a hacer es rellenar se ve totalmente diferente ahora me voy a despintar esta ceja y les voy a mostrar cómo hacerla ya más definida para que se vea como que con más forma aquí se voy a utilizar mi pomada de cara y un pincel un pincel biselado voy a tomar un poquito y me lo voy a poner aquí voy a estar agarrando porque entre que limpio y agarro y tomo producto de su esto es lo que voy a hacer voy a hacer exactamente lo mismo peinó mi ceja hago la primera línea de abajo ahí ya quedó la primera línea ahora voy a hacer la segunda línea ahí ya le di forma aquí ya hice la curvita y le hice la colita con el mismo producto que tengo en la brocha voy a empezar a difuminar la voy a empezar la voy a empezar a difuminar aquí si se dan cuenta yo me pase vean yo me pase aquí el arco lo hice más o menos a esta distancia el arco le hice a esta distancia de mi nariz a la al arco y inclino tantito mi pincel y ahí está la puntita aquí como ven yo me pase debe de llegar aquí aquí como ven yo me pase un poquitito esto es lo que sobra no se preocupen cuando si hacen esta técnica no se preocupen si se pasan porque eso ya son correcciones que las vamos a hacer este ahorita esa es otra técnica bien hermosas ahora que vamos a hacer vamos a tomar un pincel lengua de gato son estas y van a tomar un corrector el que ustedes quieran de la marca que ustedes quieran van a tomar el tono vainilla en este caso yo voy a tomar la mitzín palet y voy a tomar este tono y con esto lo que vamos a hacer es limpiar la ceja y darle más definición a la ceja y ya quedó la ceja ceja y ya quedó la ceja ahora vamos a difuminar esto que acabamos de poner ya la difumine ahora voy a empezar a peinar otra vez de nuevo ahí ya quedó la ceja ahora si tienen sus cejas rebeldes como yo y se les bajan tomen uno de estos productos es como gel y ya nada más con esto se las peinan entonces ya no al momento de peinarla ya quedan fijas vean como que si cambia totalmente la forma la forma del rostro y pues bueno calma totalmente el maquillaje porque si no traes tu ceja te ves muy 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 mal si no traes tus cejas hechos te ves muy mal de varias chicas de todo corazón se los digo háganse sus cejas practiquen yo no me hago yo mi ceja no me queda perfecta porque no tengo muchas fallas pero bueno al menos este intento hacérmela y pues bueno me voy a hacer mi otra ceja porque me veo medio rara así así que regreso ya es muy importante la ceja como les digo porque es es este la que lo que define tu rostro también otro tip que les doy es que si ustedes tienen sus ojos muy separados sus cejas y se los recomiendo que es que las junten más en esta parte de aquí pero si ustedes tienen así como pues como se dice como viscos no junten tanto esta parte de aquí de las cejas porque eso va a ser que se vean todavía más este viscas entonces cuando ustedes tienen viscos separen más sus cejas hagan las más separadas y eso va a ser un como contraste entre sus ojos y sus cejas les va a ayudar muchísimo y si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas pero sobre todo activa la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un vídeo nuevo y chicas les recuerdo que tenemos un grupo de facebook yo no soy la dueña bueno somos tres dueñas en su servidora a mi amiga a gabi y mi amiga el gran las tres somos dueñas del grupo les invitamos porque de verdad que es un grupo diferente no es un grupo como todos los demás que miles de reglas que no te dejan publicar esto que bueno te ponen trabas para todo y bueno aquí no aquí hay muy buena vibra las chicas que están en el grupo pues sabrán que no les miento es un grupo con muy buena vibra y las invitamos a que se unan pues bueno chicas les mando muchos muchos besos y nos vemos a la próxima bye